La influencia ahora petrista Lali será la nueva asesora del Departamento de Prosperidad Social. El contrato será hasta el 29 de diciembre de 2023 y es por más de 17 millones que se pagarán en mensualidades de casi 6 millones de pesos. El 26 de octubre se conoció que el 12 de octubre el Departamento para la Prosperidad Social que irige Laura Sarabia suscribió un contrato con Laura Daniela Beltrán Palomares conocida en redes sociales como Lali. El objeto del contrato es prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de actividades estratégicas en medios digitales. Elaboración de estrategia digital y mercadeo gubernamental tiene como plazo de ejecución el 29 de diciembre de 2023 y es por más de 17 millones de pesos que se pagarán en mensualidades de 5 millones 900 mil pesos. En el contrato se advierte que las funciones de Lali son 9. Apoyar en la redacción de contenidos periodísticos para los canales digitales sobre las diferentes áreas misionales de la entidad y la dirección general. General contenidos de comunicación para diferentes plataformas digitales sobre las diferentes áreas de la entidad y la dirección general. Desarrollar relacionamiento estratégico con medios digitales. Proponer y desarrollar campañas digitales a nivel nacional y regional. Además, apoyar la actualización de bases de datos de influenciadores y creadores de contenido digital en diferentes niveles, nacional, regional, local y comunitario. Realizar el acompañamiento y cubrimiento de eventos, ruedas de prensa, entrevistas, actividades, forum en cualquier región del país y demás asignadas por la supervisión del contrato. Realizar seguimiento y monitoreo permanente de noticias en medios masivos de comunicación digitales para el cuidado reputacional de la entidad. Apoyar la gestión de contenidos para redes sociales de la entidad y sus voceros y cumplir con las demás actividades que sean acordadas con el supervisor y que guarde relación con el objeto contractual. Si bien Lali recibirá una mensualidad de 5 millones 900 mil pesos, a esta se le podrían sumar dineros adicionales, pues el contrato está pensado para ejecutarse en Bogotá y en caso de que deba desplazarse fuera de la capital de la república se advierte que se le reconocerán gastos de desplazamiento de acuerdo a los criterios establecidos por la entidad para estos efectos debidamente aprobados por el supervisor del contrato. Además de este contrato recién firmado, Lali tenía otro con Colombia Compra Eficiente que debía terminar en noviembre de 2023, pero que la influenciadora solicitó dar por terminado 13 de marzo de 2023. Este contrato era por 51 millones 596 mil pesos. Sobre la terminación del contrato, Colombia Compra Eficiente informó que mediante comunicaciones del 28 de febrero y el 13 de marzo de 2023, la contratista Lali solicitó la terminación anticipada al supervisor del contrato, prestando sus servicios efectivamente hasta el 13 de marzo de 2023. Meses antes de darse por terminado el contrato, Colombia Compra Eficiente aclaró en enero de 2023 que ésta hacía parte de una estrategia de comunicaciones en los que Lali colabora, al igual que otros creadores de contenido. La agencia suscribió una serie de contratos con proveedores idóneos que cuentan con amplia experiencia en la preproducción, producción, postproducción y divulgación de piezas comunicativas. Dichos proveedores cumplieron las obligaciones contractuales satisfactoriamente y entregaron productos de calidad. ¿Cuánto le pagaron a Lali? De los 51 millones del contrato, a Lali sólo le pagaron 9, según contó la influenciadora. Dos al iniciar y 7 al terminar su vehículo con la entidad, que advirtió que a la salida de Lali se le quedó pendiente por pagar al contratista la suma de 7 millones 96 mil 774 pesos correspondiente a los servicios prestados por el mes de febrero y los 13 días del mes de marzo de 2023, previo a cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.